Es una comedia de situación en el cual dos chicas, una de ellas está embarazada y no sabe cómo va a reaccionar su pareja. Entonces su amiga le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le das una poción? Una poción de la verdad para ver cómo reacciona. Entonces ella agarra y dice, está bien, ya lo voy a dar. Le da a su enamorado la poción de la verdad y ahí saca varias verdades que creo que ella en realidad no quería saber esas verdades. Por eso que ahí comienza todo, ahí transcurre todo. Vamos a algo que nos puede unir como familia, que es el arte. Porque el arte, honestamente, nos ayuda no solamente para unirnos para disfrutar, sino también para desestresarnos y para apreciar las buenas puestas de teatro que tenemos en estos momentos en el país. Estamos aquí en los estudios con Fabiola Vargas, actriz y el actor Pedro Lortegui, actores de la obra La Poción de la Verdad. Y ellos nos van a comentar un poco justamente sobre qué trata la obra, dónde lo vamos a ver y algo más que podamos ahí conocer. Fabiola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Pedro Tocayo. Pedro, ¿qué tal? Dos, Pedro juntos. Peligro. Y además, siempre digo, no hay Pedro malo. No, no, no. Hay Pedro mejor. Claro. Hay uno que mejor no mencionemos. No, ese Pedro, déjalo tranquilo. Ahí. No mencionémoslo mejor. Que medite. Sí, que medite sus pasos. Pero hablemos de la poción de la verdad, que le hacía falta al Pedro malo que estamos hablando. Esa poción. Sí, pero... Se imagina, se imagina si hubiera una poción de la verdad. ¿Cómo es esta obra? Es una comedia, ¿no? De situación en el cual dos chicas, una de ellas está embarazada y no sabe cómo va a reaccionar su pareja. Entonces, su amiga le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le das una poción, no? Una poción de la verdad para ver cómo reacciona. Entonces, ella agarra y dice, está bien, ya lo voy a dar. Le da a su enamorado la poción de la verdad. Y ahí saca, pero, varias verdades que creo que ella en realidad no quería saber esas verdades, ¿no? Por eso que ahí comienza todo, ahí transcurre todo. ¿Y cuál es tu personaje? Mi personaje es Berta, es la chica justo que está embarazada. ¿La chica embarazada? La chica embarazada, sí. Ya. ¿Y esa chica embarazada tiene un papá? Bueno, sí, sí tiene, pero no se ve en la obra, claro. Ya, porque querés saber de repente cuál es el personaje que tú ves. No, no, él es ahí. O sea, soy mayor, mucho mayor, pero para papá todavía no he probado suerte. No, Pedro, mira, como dice Fabiolita, esto es una comedia deliciosa, la poción de la verdad. Imagínate que haya un elixir, un brebaje, que al tomarlo te haga aflorar todo lo que piensas realmente de la vida. Yo no lo tomaría. Creo que ni helado, ¿no? Yo no lo tomaría. Ni en las rocas. Nada, ni con hielo. Sobre eso justamente juega el tema, porque tomarías una poción de la verdad, te atreverías a descubrir la verdad completa de las cosas, creo que sería muy aburrido. O le darías, ¿no? A alguien también, ¿no? Claro. El temor de... Todos, todos tenemos un lado, bueno, digamos, muy íntimo, ¿no? Y entonces que esto te lo refleje a voz en cuello, pues es un poco difícil. Es la primera gran obra que se va a presentar. ¿Estamos ahí? Sí, 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 es la primera obra de butaca, en el año, ¿no? En el año, por lo menos. Porque ya hemos presentado obras anteriores, pero sí, por lo menos en este año sí es la primera. En febrero ya estrenamos, o sea, ahorita. Hacemos este año 24 con la poción de la verdad y reestrenamos una linda obra también, pero para microteatro en formato de 15 minutos, donde con Fabiola tengo el honor de compartir unos roles muy divertidos en la historia de tu vida. Sí, también. El título sugiere muchas cosas, ¿no? Pero es una comedia deliciosa que en 15 minutos resume lo que te diría una obra larga de hora y media. Sí, sí, sí. Así es que, ¿no? Y Butaca Film, la productora, empieza el 24 con pie derecho con esta poción de la verdad. Sí, de todas maneras, con dos obras bien bonitas. ¿Y qué otros actores están participando dentro de esa puesta en escena? Bueno, en la posición de la verdad está Jesús Neira, Andrea Luna, Bernardo Cherpela, Pedrito acá y yo. Somos cinco actores. Son cinco. Y la gente cuando va a ver una obra, ¿cómo sale? De las experiencias anteriores que pudieron ver ustedes. Por ejemplo, los años de trayectoria que tienes, Pedro, ¿cómo ves la reacción de la gente luego de ver una obra de teatro? Mira, Pedro, en microteatro, que es lo que hicimos con Fabiola hasta antes de terminar el año 23, la reacción del público fue mágica. Se quedaban con nosotros conversando, nos tomábamos fotos, no querían salir de la salita. Eso es distinto al cine, ¿no? Ah, no, es otra cosa, es otra vivencia. Tienes al público a centímetros, como estamos casi nosotros ahora. Y en la posición de la verdad estoy seguro que va a salir muy contento, muy divertido y con mucha reflexión también, porque imagínate que se descubran cosas de la personalidad de cada quien, es para sorprender a veces, ¿no? Claro. Y mi rol ahí, el que me han asignado es, la verdad, no lo voy a adelantar, pero es más ganudo, me divierto. Y sabes qué pasa, Tocayo, que para hacer el teatro con éxito, una de las cosas fundamentales es divertirte. Si estás haciendo una comedia, tienes que sentirla, tienes que vivirla. Y eso es lo que vivimos en cada ensayo, en cada preparación. En cada ensayo, no, no, o sea, es muy divertida en realidad, sobre todo en la primera lectura, ¿no? Era como que descubríamos diferentes cosas. Y Fabiola con nuestra directora, Jane. Sí, con Jane. Leyendo la obra, muy al inicio del proceso, leían mi personaje y decían, oye, ¿estás pensando lo mismo que yo? Sí, hay que llamar a Pedro. Sí, sí, es que claro, yo había trabajado con Pedrito en la historia de tu vida, entonces era como que la primera persona, cuando leí a ese personaje, sí, y las personas decían, oye, pero hay bastante química, hay bastante conexión. Aparte que los dos somos del signo Aries. Sí, somos arianos. Ah, no olviden. Nos chancan las piedras y salen chispas. Había una conexión hasta astrológica de por medio. Cosmológica. Los astros les han sido propicios. No son propicios. Lo diría nuestra querida Agataliz. Claro que sí. Pero, Fabiola, y dentro de esto del teatro, ¿en algún momento te has sentido tú identificada más con la parte actoral que tu vida personal, profesional, laboral? Es que creo que cada personaje a veces requiere un poco de nosotros también, ¿no? Le prestamos también nuestro bagaje como persona al personaje, ¿no? Es por eso que capaz algunos también se pueden confundir, pero no, si lo tienes claro, no pasaría nada. Y algunas veces te han confundido con el personaje de la ficción y el personaje de la vida real. A veces puede ser, ¿no? Que se queda como que te han visto una obra o algo y se quedan con el personaje y piensan que también eres así, ¿no? Es como que, ay, ya. Por ejemplo, en la historia de tu vida me pasaba que un amigo fue, nunca había ido al teatro, y me dice, ay, es que sí, pues seguro debe ser intensa, que no sé qué cosa, porque mi personaje era bien intensa. Y yo decía, no. O sea, sí, pero no, no tanto. Algunos se quedan con eso. En tu caso, Pedro, ¿te pasó lo mismo? Oye, a diario, Pedro, a diario, ahora mismo entrando a la radio, Dr. Cross, adelante. Entonces, son cosas que te demuestran que tu personaje o lo que estás trabajando llega, el mensaje llega a la gente, ¿no? Y claro, el personaje te acompaña y no me molesta en absoluto, al contrario. Claro, y ahora mencionas el personaje de Dr. Cross de la serie, de Al Fondo Hay Sitio, y la gente que te ve en la pantalla te pinta de una forma distinta a la que te va a ver en el teatro. Lo único que me preguntan es, ¿es realmente usted tan aburrido como Ronald Cross? Pero les digo, no, es el, como dice Fabio, es el personaje que tiene, claro, un poquito de cada uno de nosotros, ¿no? Le ponemos a nuestro personaje algo de nosotros, pero en esencia es una creación. Pero en el teatro es otra experiencia, lo reitero, porque estás ahí con el personaje, no a través de una pantalla gigante de un cine o del televisor de tu casa, pero estás con el personaje directamente, puedes congeniar, hasta puedes conversar después con él. Por supuesto, y te diviertes con el personaje y juegas, y haces lo que quieres, dentro del esquema de la obra, ¿no? Sí, o sea, después de la función, las personas pueden acercarse, tomarse fotos, ¿no? Es lo que se suele hacer también, entonces también es otra experiencia, ¿no? Bien bonita. La poción de la verdad, ¿cuántas presentaciones va a tener? Son 16 funciones. Ya. Vamos del 8 de febrero al 3 de marzo, de jueves a domingo. ¿Y no se agotan? Sí, pero no se agotan. Sí me pregunté eso. Nosotros no, lo que queremos que se agotan son las entradas. Sí, sí, sí. Vamos en el Teatro de Lucía. En el Teatro de Lucía, sí, sí, sí. Aparte no nos sentimos tanto, porque es como una comedia que todos nos divertimos, o sea, terminamos un poquito cansados, obviamente, por todo el esfuerzo físico, pero no la sentimos, no como si fuera un trabajo, así, definitivamente. No, es que el actor no puede ir a actuar como... Como trabajo. Como que van a oficina, hoy tengo que hacer tal cosa. No, cada noche es diferente, en el teatro cada función es distinta. Es mágica también, ¿no? Porque la energía se renueva, el público no es el mismo. Claro. Y entonces no hay dos funciones iguales, por eso si vas a vernos tienes que ir varias veces. Para que compares. Para que compares. Compra todas las funciones. Por supuesto, y llevar a tus herederas, porque tienes que ir viendo mucho teatro. Sí, yo les había comentado en interno que tengo dos niñas de 14, 12 años que también hacen teatro. Llévalas, que vean teatro, mucho teatro. Y eso justamente lo que les mencionaba, me conectaba mucho con el teatro. Y conozco, y he visto también ellas sus rostros felices, por ejemplo, cuando termina una obra y la gente se les acerca, piden fotos, les pregunta sobre su personaje. Y yo desde lejos, como papá, vi la magia del teatro en ellas. Y les pregunto a ustedes como actores, ya profesionales, cómo es esa convivencia. Ah, mágica. Sí, no, es distinto, ¿no? El teatro que te da esa magia. Desde que estén en el escenario nada más, como dice Pedrito, nunca las funciones van a ser iguales, ¿no? Y sobre todo después recibir todo ese cariño del público, ¿no? Que se acerque, que te felicite, que te pida fotos. Y es que, como bien dice Fabiolita, pues el actor tiene que ser actor en todo momento. Sí. Ok, hicimos la función, hicimos la grabación, salió al aire la producción. Pero tú en la calle tienes que seguir pensando en tu público, porque no puedes excepcionarlo. Cuando se te acercan, a veces criaturas... Hay una admiración y además... Hay una, más que una mitificación, una cosa mágica. Y dicen, señor, usted está acá, sí, ¿por qué no puedo estar? Tengo que ir al supermercado, tengo que ir al banco, tengo que ir a la lavandería. Tengo deudas también que pagar. Tengo que pagar todas. Entonces, te miran como si fueran seres extraterrestres. Claro. Y la responsabilidad nuestra como actores es darle al público una respuesta satisfactoria en todo momento. Entonces, tú dirás, ¿en qué momento descansas? Cuando estoy en mi casa, pues. Cuando duermes. Pero apenas pasas la puerta en tu casa, tienes que estar en actitud. Como todos nosotros, tú en la radio, en tu trabajo, obviamente, eres un actor. Cuando salgo a la calle, la gente cree que hablo toda la vida de política, por ejemplo. Claro, me imagino, ¿no? Hablas de símbolo, de religión. Y también se mira películas. Claro. También se dice disfrutar. Claro, o sea, la gente ciertamente a los actores los termina idealizando. Muchas veces ustedes son hasta mentores de lo que ellos quieren ser. Le miran a Pedro Lorte y le miran a Febiola y quieren también ser actrices, quieren ser actores por la forma como pusieron la puesta en escena. Lo que pasa es que la puesta en escena es la cosa final. El proceso previo que se vive es trabajo. Nosotros estamos en intensos ensayos que la pasamos macanudo. Pero es trabajo. Sí. Creando, aportando y haciendo que el espectáculo vaya tomando forma para que el día del estreno, el 8 de febrero, en el Teatro Lucía, pues disfrutemos todo. 8 de febrero. 8 de febrero. ¿A qué hora es la hora? A las 8. De jueves a sábado a las 8 de la noche y domingos a las 7. Domingos a las 7. A las 7. Solamente una función por día. Sí, una función por día. Ahorita sí, ya se llena y ya podemos... Y hay mucha poción, y hay mucha poción. Interesante. ¿Y cómo seleccionan la obra que van a presentar? Ah, esta es la maestría acá de Fabiola. Es claro. O sea, aparte de ser actriz, como te comentaba, también soy productora, ¿no? Tengo a mi productora que se llama Butaca Film. Y me encanta a mí leer siempre obras de teatro. Y tengo como que cada año selecciono dos obras para hacerlas en el año. Y justo leyendo... Esta obra la leí casi dos años atrás. Entonces la leí y al toque nomás me enganchó. Era un pendiente. Sí, y era un pendiente. Y dije, tengo que hacerla como sea. Pero también a veces buscar teatros y todo es un poquito complicado. Pero hasta que ya se dio el momento en el Teatro de Lucía, y dije, ya, de una, lo hagamos. Es muy bonita. Es una comedia que de inicio a fin te vas a matar de risa, te vas a divertir. Y se reunió la gente ideal, ¿no? Sí, de todas maneras. Creo que el elenco ha sido maravilloso, ¿no? La selección del elenco también es importante. Sí, el casting es importante. Y Jen, que es la directora Jen Aguirre, también ha tenido un ojo ahí clínico también para seleccionar también a los personajes, ¿no? En eso yo confío en los directores. Sí. Si te dicen, mira, Pedro, prueba tal cosa, es porque han visto que por ahí va la cosa. Sí. Hay que confiar. Porque a veces uno tiene que dejar que otra gente te analice, te vea. Claro. Si no, escoge siempre y puede cerrar. Y por la trayectoria, por la experiencia, o hasta por el rostro también te pueden ver. Claro, sí, sí, sí. Hay rostros que no se olvidan. También, también. Claro. Pero sí, eso es lo que pasaba con Pedrito, como te comentábamos, ¿no? Que el toque de la primera persona que se me vino a la mente fue Pedrito. Entonces, así también pasaba con el rostro de él. Y para la primera experiencia, la historia de tu vida, Fabiolita, no nos conocíamos. No nos conocíamos, claro. Me dio un mensaje por WhatsApp, oye, soy Fabiola Vargas, famosísima empresaria teatral. Y me convoca al trabajo, inmediatamente hicimos química con el proceso y nos hemos divertido tanto que nos han dado dos temporadas. Dos temporadas. Era para una sola, no sé si son dos. Y ahora vamos a una tercera etapa de esta linda experiencia en microteatro. Eso es otra cosa. Claro. Entonces, arrancamos con Butaca Film con esta gran obra, La Poción de la Verdad. Para que la gente vaya sabiendo dónde, otra vez reiteremos, en la reiteración está el gusto, dónde exactamente, qué fechas, y sobre todo las entradas, cómo la podemos adquirir. Sí, bueno, vamos del 8 de febrero al 3 de marzo, de jueves a domingo, los jueves a sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7, y las entradas la consiguen en Join us. Estamos en el Teatro de Lucía, en Miraflores, ahí es súper cerca. Bellavista, claro. Bellavista 512. Ahí está. Y si no lo conocen, bueno, que googleen. Google Maps. Sí lo conocen. Re contrafácil de llegar. Re contrafácil de llegar. Es una sala muy íntima. Muy acogedora también. Muy acogedora. Eso también depende mucho de la interacción con la gente. La dimensión del teatro, de la sala. Sí, muy linda. Y esa dimensión, Pedro, en microteatro es mucho más intensa. Imagínate un espacio, una habitación de una casona donde entran 18 a 20 personas sentaditas en unos banquitos alrededor de la pared, pegaditos a la pared, como zancuditos. Y tú estás llevando con tu compañera, con tu compañero de la escena, todo ahí en ese espacio chiquitito. Pueden ser dos metros. Dos metros, a lo mucho. Sí, sí, sí. Y ahí se da una conexión. Hay una conexión mágica, mucho más cerca. No es posible no conectarte. Claro, porque hasta el público puede ser parte de. Y como el público entra con sus chelitas, se provoca decirle de manito un sorbito porque estoy... Claro. Te sales del guión en ese momento. Te sales del guión y te le dices, un salúdame y no baché. Justificado. Justificado. Justificado, además. Totalmente, claro. Y cuánto es lo que ustedes llevaron como máximo en el tema de amplitud de un teatro como público. Como Butaca Film, o sea, la obra más grande así que hemos llevado es en el Mario Vargas Llosa con Guayaquil, que se llama Guayaquil, una historia de amor, que también era una obra que la repusimos, la dirigió Javier Valdés, que también al inicio la hicimos en el Teatro de Lucía y después ya nos propusieron hacerlo en el Mario Vargas Llosa y claro, es distinto, como dice Pedro, que en el Teatro de Lucía era la misma obra pero el público estaba mucho más cerca. En cambio, el Mario Vargas Llosa que está en San Borja es mucho más grande, capacidad, para casi 600, 500 personas y también el actor tenía que tener conciencia de diferentes cosas y ya cambiaba también ciertas cositas. ¿Y hay más presión cuanto más público haya, Pedro? Por la energía. Sí, claro. La energía del público la sientes. Por ejemplo, es una magia maravillosa que experimento cuando hay un telón cerrado y ahora va a empezar la sala llena y tú detrás de ese telón percibes toda la energía de esas X personas, 200, 300, 400, como dice Fabián. Con todos esos años de trayectoria que tienes tú, y el hecho que también tú tienes mucha trayectoria, Fabiola, ¿aún sientes el nerviosismo de salir a la obra? Actor que te diga que no tiene nervio creo que miente porque realmente el nervio está siempre. No a que vayas a hacer un error, a que vayas a tener un trapé, no, sino es esa energía que va de ir y vuelta que te genera una ansiedad. entonces la canalizas, la apareció hasta ensayado, has procesado todo esto, pero sí hay nervio. Ese hormigueo en el cuerpo, en la boca del estómago. Tú mismo antes de salir al aire, Pedro, siempre te cuadras, ¿no es cierto? Es eso. Y no es que uno tenga inseguridades, simplemente es el nervio natural. Sí, yo tenía un profesor que me decía, si no tienes nervios, cámbiate de profesión. Estás muerta. Sí, porque estás muerta. Porque no lo está viviendo. Sí, claro. El teatro es muy sensible, por eso cuando en la época que nos tocó vivir tan dura de la pandemia, los actores optábamos muchas veces por teatro virtual, que era el teatro a través de la computadora. No es la forma ideal. Claro. Para nada. Pero era eso o no hacer nada. Pero las personas piensan que también por ser actor o actriz no te da roche, ¿no? Porque dicen, ah, tú eres actor, tú eres actriz, entonces no vas a tener roche ni miedo, ni nervios al momento de salir. Claro, que es lo que las personas piensan, creo, ¿no? A veces me han dicho un montón, oye, pero tú no... ¿Y en algún momento se te ha trabado la lengua? A veces hay ciertos furcios, ¿no? No todas las funciones, pero a veces... Sobre todo a Fabiolita que habla tan rápido. Que habla tan rápido. Se te lengua la traba hace rato. Pero claro, es distinto, ¿no? Somos ahí dos. No, pero claro, es distinto. Tengo compañeros también, ¿no? Que dicen, ay, he furciado, he hecho un furcio, ¿no? Pero es que es lo bonito de estar en vivo, ¿no? En cambio en la tele o en el cine cortas. Pero la gente ni cuenta serio. Exacto, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Es como que, pucha, dije algo mal y después dicen, oye, pero no, no, no. Y al final es... Uno lo siente, pero el público sí... El público no debe... No se ha dado cuenta. Claro, uno debe percibirlo, eso queda para uno, ¿no? Y después dices, oye, ¿qué pasó en tal momento? Pero nosotros, el público va feliz. Sí, sí, Y eso es lo más importante, que el público salga contento de la obra, que recomiende el boca a boca es tan fundamental. Radio Bemba, Frecuencia Modulada Siempre funciona. Es efectivo. Y ahora con las redes sociales ya los últimos tantos años son las que dominan el tema. Sí, 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 el boca a boca siempre es importante, ¿no? ¿Y cómo manejas en esos tiempos, Fabiola, el tema de los haters? Que también hay. Claro, siempre, creo que depende también, ¿no? Tienes que ver, o sea, muchas personas a veces pueden comentarte de diferentes cosas, pero también tienes que, o sea, al principio te puede afectar, pero después ya tomas de quien venga también. Claro, porque... Te pones piel de rinoceronte. Sí, 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 porque eso sí. Sebo de chancho, no sé. Siempre va a haber personas que te comentan. Mira, todos los que hacemos, digamos, actividad pública, teatro, televisión, cine, estamos expuestos a la crítica, al comentario, eso es innegable. Y lo que tienes que hacer es saberlo tomar con inteligencia y madurez, porque va a haber crítica, a todos nos critican si sales a la radio porque dijo tal cosa. Es obvio, es parte del trabajo que se hace, y hay que estar entrenados para eso. Sí, de todas maneras. Nos vamos a gustar a todos, les encantaremos a muchos, pero algunos dirán, no, tal cosa. Bien, bienvenido, ayuda a crecer. Pero lo que sí le va a gustar a todos es la obra, eso sí, definitivamente. Además, capaz les damos la poción a cada uno. Claro, ¿quién puede hacer? ¿Qué sienten? Claro, a ver, todo el mundo, para que diga la verdad, si le gustó o no le gustó. Pueden decir que aprieta a la gente en ese momento. ¿Por qué me aprieta a media sala? A media sala vacía. A la salida de emergencia salen todos. Se van a olvidar. Todas las personas llevando a sus parejas, ¿no? Para que me diga la verdad. Y eso va a dar idea que muchos enamorados así me dicen, a ver, tómate un trajito de ver, cuéntamelo. Esa obra va a generar problemas. ¿Cuántas separaciones después de la obra? Va a generar rupturas o nuevos romances. No, si he visto que en Join Us, que es la plataforma donde se pueden comprar las entradas, bueno, ayer subieron un video del teaser, que están viendo ahorita en pantalla también, y decían, sí, están pasándolo hace un momentito, ahí está, y decían, veía que parejas comentaban, vamos amor a verla, vamos que no sé qué, es como que claro, te genera ese tipo de dudas, ¿qué pasaría? De curiosidad. La intensa. Sí. Y el rol que juega, pues, Fabiola con Andrea Luna es muy divertido, son dos chicas que lucubran todo esto, ¿no? Y los muchachos, Jesucito y Bernardo, caen, pues, bueno, no caen, no voy a decir nada, pero están ahí en todo el meollo, ¿no? Hasta que aparece don Jaime. Sí. Y ya van a ver lo que pasa con don Jaime, Dios mío. Y aparte que es bonito la química que también tenemos, bueno, con todos, y con Andrea también, porque bueno, Andrea y yo somos amigas, la conozco ya de tiempo, también de talleres con nosotros en Butaca, y claro, esa amistad también que ahora le traemos acá a la obra, genera también ese tipo de conexión, ¿no? Que necesita el personaje, los personajes. Un gran elenco para esta obra, para esta gran obra que además se va a poner en función y ya reiterando la información, cerrando la entrevista, el tiempo ha pasado volando. Rapidísimo. Y en estos micrófonos volando. Sí, rapidísimo. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Duraba una hora y veinte más o menos, pero ni la van a sentir. Más aplausos, hora y media. Sí. Más aplausos, más las risas, dos horas. Mira, casi media hora de entrevista pasó volando el tiempo. Es un solo acto que va corrido, ¿no? Sí, es un solo acto, o sea, y ni la van a sentir, o sea, nosotros ya... ¿Es un solo acto? Sí, es un solo acto, pero ni la sientes, ni la sientes, es tan graciosa que no la van a sentir. De un solo tirón, yo creo que si la cortas en algún descansito, pierde. No, ya claro, pierde la secuencia. Tiene que ir en una sola. Perfecto, Fabiola, por favor, invita al público que nos está viendo, nos está escuchando a través de las redes sociales, señores de televisión, radio, a nivel nacional, sobre esta gran obra a presentarse. Bueno, los invito a todos para que puedan ver La Poción de la Verdad. Vamos de jueves a domingo, los jueves y sábado a las ocho de la noche, domingos a las siete, en el Teatro de Lucía. ¿Dónde puedes comprar tus entradas? En Join Us, amigos, los estamos esperando porque La Poción de la Verdad se va a agotar. Así es que contamos con ustedes y como dijo Fabiola en el Teatro de Lucía, a partir del ocho de febrero hasta el tres de marzo, de jueves a domingo a las ocho. Perfecto, muchísimas gracias, Fabiola Vargas. Gracias a ti. Gracias. A ti, Pedro. Un gusto poder conocer a ambos. Gracias, igualmente.